Estos dos términos en inglés, extensive and extensible, presentan una forma parecida, pero no significan lo mismo. Por un lado, extensible significa extensible, y se refiere a la cualidad física de algo que puede extenderse. Por ejemplo, it has an extensible outdoor antenna for reception of the signal. Tiene una antena exterior extensible para recibir la señal. También se traduce por expansible o ampliable en el área informática cuando se refiere a que se pueden añadir características a un dispositivo. Por su parte, extensive se traduce por extenso, amplio, grande, exhaustivo, y se refiere a algo más genérico, como los conocimientos, la información o la investigación sobre algo. The author clearly has an extensive knowledge of natural history. No hay duda de que el autor tiene un vasto conocimiento de historia natural. También se traduce como extensivo en el caso del ganado y el cultivo, antónimo de intensive, intensivo. El autor tiene un vasto conocimiento de historia natural. El autor tiene un vasto conocimiento de historia natural. El autor tiene un vasto conocimiento de historia natural.